A través de la pestaña Configuración de la tabla de calificaciones, puedes modificar el modo en el que los alumnos ven las calificaciones de tu asignatura. Estos ajustes están agrupados por bloques. En primer lugar, encontramos el bloque Ajustes generales. Dentro de él, tienes Posición del resultado del cálculo. En el informe de usuario, puedes mostrar los cálculos totales de curso o de categoría antes o después de los ítems de calificación. El siguiente bloque es el de Ajustes de ítems de calificación, donde puedes encontrar Modo de mostrar calificación. Aquí puedes mostrar las notas con valores reales, porcentajes, letras o mediante combinaciones de dos de estos tipos. También puedes ver Puntos decimales globales, donde puedes indicar cuántos decimales mostrar en cada calificación. El valor por defecto serán dos decimales. En el bloque Informe general, tienes Mostrar rango, donde te permite mostrar la posición del estudiante en relación con el resto de la clase. Y otra opción que es Ocultar totales si contienen ítems ocultos, donde puedes ocultar la nota final de la asignatura si contiene algún elemento oculto o mostrarla independientemente de si existen ítems ocultos o no. En el último bloque, que es el de Usuarios, te encuentras la opción Mostrar rango. Permite mostrar la posición del estudiante en relación con el resto de la clase en el informe de usuario. En la columna, se puede ver la posición que ocupa el alumno respecto al total de alumnos matriculados en la asignatura. Mostrar porcentaje te va a permitir mostrar o no la columna porcentaje en el informe de usuario. También podrás mostrar calificaciones y retroalimentaciones. A su vez, podrás mostrar ponderaciones, donde te permitirá visualizar una columna denominada Peso, que mostrará las ponderaciones aplicadas a cada elemento de evaluación. Otra de las opciones es Mostrar promedio, donde permite mostrar una columna promedio que contendrá la nota media de esa actividad calculada con las notas obtenidas por cada alumno hasta ese momento. La siguiente será Mostrar rangos, donde te permite mostrar o ocultar una columna denominada Rango, que indica los valores entre los que puede oscilar una calificación para cada actividad en concreto. El rango de puntos decimales indica cuántos números decimales se muestran en la columna Rango. Casi llegando al final, encontrarás Mostrar ítems ocultos. Mediante esta opción puedes modificar la visibilidad de los elementos de calificación y de las propias calificaciones. Puede ser de utilidad para, por ejemplo, ocultar las calificaciones a los alumnos hasta que tengamos corregidos los trabajos de todos ellos. Por último, puedes encontrar Ocultar totales si contienen ítems ocultos. Se pueden ocultar los totales, mostrar los totales excluyendo ítems ocultos o mostrar los totales incluyendo estos ítems. Una vez hechos los cambios, simplemente sería pinchar para guardarlos. Ocultar peruos